Hijo de un profesor de fisiología animal L.A.V. y una maestra y coordinadora de la Escuela Sadako. Debutó a los 12 años. Acreditado como Joaquín Gutiérrez, en Poblenou, TV3, serie que más tarde emitió Antena 3 como Los mejores años. Tras dejar la interpretación por un tiempo, compaginó la carrera de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra con los estudios en la Escuela de Teatro Nancy Tuñón. Finalmente, se incorporó a la serie El Cor de la Ciutat, en la que actuó durante casi cinco años. Tras diversos papeles televisivos, entre los que se destaca su papel de Daniel Rocha en Génesis, En la mente del asesino, debutó en la gran pantalla en 2006 con Sinti y sobre todo Azul Oscuro Casi Negro, dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Este último papel le valió para obtener el premio Goya Mejor Actor Revelación. A partir de ese momento, la carrera del actor se ha centrado principalmente en el cine con películas como Sangre de Mayo. 2008, Una hora más en Canarias. 2010, O Primos, 2011, donde vuelve a coincidir con Daniel Sánchez Arevalo. En 2013 intervino en tres bodas de más de Javier Ruiz Caldera, la gran familia española, quien mató a Bambi, y Los últimos días donde comparte protagonismo con José Coronado. En 2014 actuó en la producción francesa Los ojos amarillos de los cocodrilos, Les Jeus Juanes des Crocodiles. Junto a Emanuele Beart y Patrick Brueli protagonizó la comedia española Anacleto Agente. Secreto. Junto a Emanuele Beart y Patrick Brueli. Junto a Emanuele Beart y Patrick Brueli. Junto a Emanuele Beart y Patrick Brueli. Junto a Emanuele Beart y Patrick Brueli.